buenos días misma qué lindo es eso que hay aceptado pero que frío cuando me levanté hoy por la mañana estaba 30 ahora ahora está 41 porque está saliendo el sol y estamos en junio hacer portarla atrás de la casa de Asher mira la montaña ya esa es la carretera que que sale de la ciudad y va para donde vive él mira ahí ya tiene el letrero del viejito así hola mamá hola mi mamá hola mi mamá cómo está bien